Los políticos en un minuto. El director del IMSS, Soy Robledo, sigue sin definirle al gobierno de Coahuila los términos en que su infraestructura hospitalaria se sumarían al programa IMSS Bienestar, aunque el doctor Roberto Erna, el secretario estatal de Salud, se mantiene firme en no considerar siquiera la posibilidad de sumarse a esta iniciativa del presidente López Obrador. Claro y franco, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, respondió tajante y coloquial a los reporteros que preguntaron sobre el bombardeo de nubes para enfrentar la sequía. Eso es puro pedo. En cambio, dijo que ya inició el trámite de renta de un avión de C-10 para combatir incendios forestales, tal como se hizo en el 2021. La destitución no es lo peor que le puede pasar a Jesús Acevedo tras salir de la dirección de la Facultad de Trabajo Social, ya que un grupo de estudiantes presentará denuncia penal en su contra por presuntos actos de acoso. Mientras tanto, será Chema González Lara el director interino de esa facultad en lo que se convoca nuevas elecciones. Aunque no existe una petición formal, el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, ya dijo que no tendrá problema para apoyar con el traslado de niños a la frontera de Coahuila con Texas para ser vacunados contra COVID-19 y darles el beneficio que el gobierno de la 4T le ha negado a la niñez de todo el país.